A mí me gusta ver con la sabrosura Como esa madera mueve la sincora A mí me gusta ver con la sabrosura Como esa madera mueve la sincora A mí me gusta ver con delicadeza Una mano en la cintura, sobre la cabeza A mí me gusta ver con delicadeza Una mano en la cintura, sobre la cabeza Cuando llego el baile, llamo a la atención Es que la que no se sobra el corazón Baila con el estilo, como un piruquín Por eso que el niño quizá de nadie le sigue Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de mal te siente con gusto el colmón En mis sueños te colmón En mis sueños te colmón De bendiciones A mí me gusta ver con la sabrosura 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video